Mi mujer a todos los días En la cama, en la casa La balón, la ropa, la ropa Ay, 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 cha, cha Hoy me miré, o sea, ay, 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 cha, cha Por las mañanitas me dices Desayunito en la canta Yo quiero Ay, 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 cha, cha Por las mañanitas me dices Al mediodía me dices Amorcito yo quiero Ay, 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 cha, cha En la nochecita me dices Senita yo quiero Qué rico me dices Ay, qué rico, ay, qué rico Ay, 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 cha, cha Por las mañanitas me dices Ay, 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 cha, cha Amigo, por favor Quedémonos en casa Para así poder contribuir Y poder parar Esta epidemia Está causando Mucho daño En todo el mundo Por favor Quédate en casa Que Dios los bendiga a todos Quédate en casa 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 Quédate en casa